Estando aquí en mi casa, el sueldo de mi hija empezó a hacer bloques un día. Y entonces me llamó la atención, que me enseñaron. Y después, bueno, ya comenzamos, no solamente para el uso personal, sino que nos comenzaron a hacer encarguitos y eso. Después nos agrupamos unas amigas y mis hijas. Y decidimos formar una cooperativa. Bueno, los primeros años o los primeros tiempos, bueno, imagínate tú, sacábamos si acaso 20 bloques. Hoy en día, bueno, hoy en día ya tenemos la experiencia y lo sacamos un poquito más rápido, sacamos 100, 150 bloques diarios.